Y que duele el sabor Va dedicado para todos los verrugos de antaño Se llama sentinula, la cumbia Chechechechechecheampao Betos boys, Betos boys Es el rumbo del sabor Punta roja Mister Rufato Debes Chechechechechechechechechechechechechechecheche Ablosos Producciones Chuegos Uno y Dos MS Vamos a bailar MS Todos los esmaves Hoy presentes Mi canal Elpear verdugo sonda Como dicen En el mundo hay personas más lindas Pero en Tepadlazo hay una persona que me romperá La sonrisa Lady Amor, 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 amor de mi vida España, el famoso Luigi Toda mi organización Toda mi organización de los bandos de la noche Vamos a bailarlo Para el Royal Roche Niños sin amor, ese mexicali Bumper, venas Para el Ponce, Rata, Roddy El Che y el Pechón El Palima Lasco Toda la interfaz Toda la interfaz Uno, dos y tres Todos los zorros otra vez Miki y el Campungo Mísico Para el Tigre y el Calero y el Huacán Para el Scrapi y el Toc Toc al Pepe No podía perder el famoso Sonido Aries Tania Prensas de Pensala Para la PGI El Chacoy, el Mero Cinco achó El Pirroña, el Ciena, el Nador del Cuello, el Gordo Todos los pulgosos Escatos Para el Mera Blues Sancherito Únicos y originales inquietos en las seis El Conejo, el Miguelón Para el Rompón y el Pasadero El Paneja, el Pablo El Guzmado Ya Conteganned Petos Boys Se llaman a Cumbia Y-y-y-y-y Chamba Mi carnal es real Todos los verdugos van Dale con chavos Con el güey De tus boys Dale sabrosito Vengo Mando al sonido Panchito de San Pablito de Monte Baby de San Andita ¿Quién es ese? Charniques de San Mariseo Juntas de la Libertad Para el Cholo y el Sandrisa El mascota para el cepocho El bucán a rana Departes del cachimba Su esposita solecido Pequeño, Selly, Caínina, Camarón Escupando Papi, Quepa, Tocha El calimba El guasán, Tana, Chucky Para el taine y el tapicho El vikingo, el rata, el mollo El carcaña, el chitana, el calmer El Shakira, el perro Para el niña El payaso Satanás Asper Chitana Gracias por el tema San Pablito del motor Es el chatar Todos los desmadres de flasco Todos los desmadres de flasco Lear Todos mis verdugos Más Solo para Para mandar un saludo No se necesita ser poeta Solamente tener un lápiz en la libreta Para el guadal, el mande el cycle tune Para el chino y el borrego Ese pelón Malditos papis Ven en la mano a bailar Como lo dijo el chavo del ocho Eso, eso, eso Es pabado Chicos, Black de regreso Cacaroto Cacaroto Miguelito Ruedos Palchaquina Paire Charmín El famoso Gocún La pequeña Caminete Hoy nos acompañan Bienvenidos Se lleva la nueva versión de la cumbia Chiambao De tus voces Sonido físico El oscito Mire Marucha Para César Ana Keiko Todos los abandonados Con el wey 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 Petos Con la voz del diablo Hoy nos acompañan los manidosos 13 Chagui Para el cruce El sembra El rucho El bebé Yami Amor, 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 el negro canta la cuya y se va Mi carnalito, mi cervando, te ve Pocos pero locos, todo en la estación zorros de tapa El calero, el seap y huagal, el estar Para el Miguel Paco, para el Chino el Pepe, el Puma Miguelón, el Tortuga, el Taque, el Perruco El abuelo y el cantón son zorros El baño, para el tacho tigre de aquí Maldito Mésico, siempre con el niño doctor Vamos a bailarlo La historia continúa Organización de desmadres, arco y cintas go Para el Cucha, el Rambo El Garrote Tacho, Rorro, Páser Niño, pañal, ardilla, perro Mala mujer Sexy, tonta El Balón, el Burro Todos desmadres, siempre al baño, Navidad Betos Boys Oye, Ló Bandas Unidas Angelitos del Infierno, Chabacos de San Donaz Exter Baila Biki, Tuki, Fanny Mi chamaco de las seis Siempre con su sello de canta Betos Boys Kiko María Plus Marcos Pequeña Quimben y Familia Ramírez Rosas Ayer en el Cintas Siendo contigo Betos Boys Venga mi chamaco Ese vaquito Cheque, 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 cheque Cheque, cheque, cheque No le muevas, dedos Todos los receptores de espectáculos Capilla de los niños, doctores de Tepatrasco Organización Zorra, Cetema Famosísimo Superstar El Calero Piña El Guacal Esca, Perfuma Valer Pompas Miguel López Písico Tigre Líder Famosísimo Piqui Conos que faltaron Zorro Setepa Mi quita de mis hermanos Tebe y la Cris Manía Una rosa cayó y se fue con la banda Mr. Vato Debes Vámonos a bailar Para Mar Perfer Ven las bolsas Nata Reddy Vengancito Huichol Vanilla Lasco Toda la Interfan Plus Venga Toda la Interfan Hoy presente Que le va a la América Enero canta la cumbia y se va Dale con sabor Enero canta la cumbia y se va Sabroso Enero canta la cumbia y se va Suavecito La cumbia ya para hoy Suavecito Para el Chata y el Tear El Duco Sanz Se hace Se hace Se hace Que bonita canción Que bonita versión Que bonita versión 2020 ya La nueva versión de la cumbia Jumbo Jumbo Sanz